Casa de la Mujer Feliz. Capítulo 1321. Mediodía en las montañas. Kiao Shuang dijo con una sonrisa. Es mucho de qué hablar, si estás demasiado ocupado, solo di y deja que Kim Yan te ayude a hacer mandados y luchar. Ahora que hay mucho tiempo, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Cuando Song Shi estaba a punto de actuar, ¿dónde dejaría que Kim Yan interviniera? Ni siquiera puedes empezar. Puede hacerlo usted misma, señora, no se preocupe. Kiao Shuang sonrió y asintió, pero no dijo nada. Esperemos al próximo año, plantar más árboles frutales al lado de este pueblo, granados, caquis, uvas, manzanas, melocotones, nísperos, nueces, dátiles, peras, espinos, etc. Si no fuera por el temor de ser demasiado espantoso, Kiao Shuang hubiera querido arreglar todo el longan, el lichi, el mango y la lonja. Sin embargo, no importa si no puede arreglarlo, lo tiene en su espacio. En esta mansión, puedes criar más pollos, patos y gansos. Si las condiciones lo permiten, puedes criar algunas cabras más y puedes beber leche de cabra cuando produzcas leche. Con pollos, patos y gansos, los huevos y la carne pueden ser autosuficientes. De esta manera, aunque mi familia viva en la capital, realmente tienen que ser autosuficientes, sin escasez de verduras y carne. Ahora en este señorial, el patio principal aún no está completamente amueblado. Kiao Shuang y Shaoyun Yun conocieron gente, explicaron las cosas claramente y estaban a punto de irse. Todavía era temprano y Kiao Shuang estaba ansioso por escalar las montañas cercanas y pasear. El alpinismo es mejor cuando el clima es alto en otoño. Si tienes suerte, puedes encontrar algunas setas en las montañas. Hay más setas en otoño en las montañas y bosques del norte que en primavera, y son especialmente gordas. Con ella aquí, esta suerte debe ser muy buena. Shaoyun Yun sonrió y dijo. En ese caso, almuercemos aquí y luego supamos a la montaña. Solo pídales a Lixia y a Likyu que cocinen platos de fideos. Ha pasado medio día, pero no puedo subir la montaña con el estómago vacío. Kiao Shuang dijo que sí con una sonrisa y le pidió a Lixia y Likyu que tomaran prestadas las cocinas de las personas para hacer algo de comida. El patio principal también tiene una cocina dedicada al propietario, pero aún no se ha arreglado adecuadamente. Después de eso, todo se agregará gradualmente. Kiao Shuang y Shaoyun Yun no tienen nada que hazlo aquí y quédate unos días, no hay problema. Pronto, Lixia y Likyu llegaron con fideos listos. Los fideos recién enrollados eran delgados y blancos, exudando una atractiva fragancia de fideos. No hay caldo, pero sí carne, picada con ajo, cebolla de verdeo picada y chile salteado, se vierte en la superficie, se espolvorea con un puñado de perejil y se sirve caliente. Robusto y fragante. Los dos comieron los fideos, así que Lixia, Likyu y Kim Yan estaban esperando en el pueblo y subieron la montaña con una canasta. No es de extrañar que Lixia y Likyu se hayan acostumbrado durante mucho tiempo. El maestro no está dispuesto a dejar que lo sigan. Kim Yan estaba un poco inquieto y no pudo evitar preguntar en secreto a las dos hermanas. Hermana Lixia, hermana Likyu, ¿no es bueno que el maestro y su esposa suban la montaña solos? También puede ayudar a llevar la canasta con nosotros. Si es un lugar difícil de ir, aún puedes explorar el camino primero. Lixia sonrió Puchi, eres bastante inteligente. Pero, ah, esta inteligencia es grande no hay necesidad de usarla en esto. Al maestro y a su esposa les gusta escalar montañas, y no hay necesidad de que nadie los siga. Likyu también sonrió y dijo. Nuestro señor y nuestra esposa no son tan impotentes. Dijeron que no, no es necesario, podemos esperar aquí en paz. Este Zhuangzi es bastante bueno, es bueno ir de compras. Kim Yan sonrió y se sintió aliviado después de escuchar lo que dijeron. Capítulo 1322. Misión Qingdi. Era solo un adolescente, muy juguetón y pronto desapareció. Kiaoshuan y Shaoyun Yun caminaron rápidamente, el clima otoñal era perfecto, ni frío ni calor, entraron en la montaña, la sombra se proyectó, la brisa soplaba y parecían en las montañas el colorido y colorido paisaje otoñal bajo la luz del sol hace que las personas se sientan más relajadas y felices. Los dos charlaron y vieron, y pronto llegaron a la mitad de la montaña. Es un bosque mixto, con pino, ciprés, abedul, zumaque, arce rojo, tilo, sebo, algarrobo, luan, poj, y diversos árboles frutales silvestres, arbustos y enredaleras. Así sucesivamente entrelazados, patchwork. En montañas y bosques como este, es más fácil cultivar todo tipo de hongos silvestres de montaña. Kiaoshuan expande sus habilidades, incluso si es un hongo de montaña que oculta perfectamente su figura y se esconde en la hierba, ella la descubrirá fácilmente, aparentemente sin darse cuenta. Ellos lo sabían, los dos tenían más de la mitad de sus canastas. Hay varios hongos de diferentes apariencias y tamaños, pero todos exudan un olor fresco y delicioso, y sabrán aún mejor cuando se cocinan. Estos son suficientes para comer durante dos o tres días. Esta noche, usaré un pollo para guisar un poco, y luego saltearé un plato de carne de res. Mañana al mediodía, revuélvelo con cerdo y camarones para hacer un relleno. Hagamos bollos al vapor. Hervir la base de sopa con pollo mañana por la noche para hacer una olla caliente con sopa clara, eh, hagamos una olla picante por cierto, no hemos comido olla caliente durante algunos días. Kiaoshuan sonrió y arregló todo. Xiao Yunyun sonrió y dijo que sí, colocó la canasta suavemente a la sombra de la hierba y jaló a Kiaoshuan para que se sentara en la ladera bajo la sombra de un árbol, la vista aquí es amplio y el paisaje es bueno. Sentémonos un rato. Los dos se quedaron en la montaña hasta que la montaña estuvo cubierta por un área grande, y sus cuerpos estaban ligeramente fríos. Luego se arreglaron la ropa y los bollos, bajaron la montaña lentamente y regresaron juntos a la ciudad. Por la noche, una gallina vieja fue guisada con setas frescas de montaña. Kiaoshuan incluso sintió que era una buena idea comprar Zhuangzi en un lugar un poco más alejado de la capital. En los días siguientes, Xiao Yunyun estuvo ocupado. Debido a que la misión Qingdi llegaría a la capital temprano, probablemente 5 o 6 días antes, el tiempo de preparación relativamente amplio de repente se volvió tenso. Todos los yamen y funcionarios relacionados con este asunto están demasiado ocupados para tocar el suelo. Aunque Qingdi es solo un estado feudal en el norte, su poder no es pequeño. Lo raro es que la relación con Daqin siempre ha sido bastante buena. El emperador concede gran importancia a la misión de Qingdi. Estaba obsesionado con la alquimia e ignoré al gobierno, pero incluso mencioné dos veces sobre entretenerlos. El príncipe, el tercer príncipe, etc. No se atreven a ignorarlo. Además, la dinastía Qing era próspera en un mundo próspero, próspero y pacífico, y era un gran país. Siempre se consideró a sí mismo como un reino de los cielos. Si hubo algún error en la recepción de la delegación de Qingdi, sería una broma, ¿no es perjudicial para el rostro de un gran país? Incluso si la gente de Qingdi no serviera, se morirían de vergüenza. En ese momento, este es el príncipe heredero otra vez, ¿no es así? El príncipe heredero definitivamente será destituido nuevamente. El cuarto príncipe se ha estado conteniendo durante tanto tiempo y honestamente no hizo nada. Aunque el príncipe heredero también tuvo un momento cómodo debido a esto, todos saben que el cuarto príncipe, la madre e hijo de la concubina Melguí es imposible morir de verdad. El segundo príncipe y el tercer príncipe trataron de verlos perder a ambos en una pelea, por muy bueno que sea el pescador, siempre parece ser un deber, pero si hay una oportunidad de pisarlos, no importa quienes sean no serás cortés. Capítulo 1323. Recepción ocupada. En el caso de Agasahara en bajadas extranjeras, la presencia del príncipe heredero es justificable, lo que significa que el estatus del príncipe heredero como príncipe heredero es estable y seguro. Este encargo, es imposible que el príncipe heredero deje de aceptarlo. Incluso si al emperador no le gustaba originalmente, tenía que tomar la iniciativa para apoderarse de él. No hay una buena manera, solo podemos hacer lo mejor que podamos, y luego tener cuidado con el tercer príncipe como un demonio. Finalmente, el día 11 de septiembre, el joven príncipe de Kingri, Anwu, encabezó una delegación de casi 300 personas a la capital de Daqin. El príncipe heredero ordenó al tercer príncipe que dirigiera a funcionarios del ministerio de rictos, el ministerio de hogares, el templo Onglu y varios miembros del personal del palacio este para reunirse con el príncipe Arno y su grupo a 10 millas de la ciudad. El príncipe heredero estaba completamente peludo en la corte, liderando a dos príncipes, ministros de asuntos civiles y militares, y esperando con una guardia de honor. Como príncipe heredero, el principito Kingri no es digno de que salga de la ciudad para saludarlo en persona. En cuanto al emperador Kishuan, no le interesa para nada el principito Kingri, basta con que el príncipe haga la recepción para que no caiga en el prestigio del país importante. En este día, se llevó a cabo un banquete en el palacio, y el príncipe recibió el banquete para entretener al príncipe Arno. Shao Yunyun también asistió al banquete y no regresó a casa hasta altas horas de la noche. Cuando entró en la habitación, Kiaoxuan ya se había despertado del sueño, le dijo algunas palabras aturdida y lo vio irse a la cama, y inconscientemente se frotó entre sus brazos. Lo abrazó en el pasado y rápidamente se volvió a dormir. Shao Yunyun se rió por lo bajo, besó su mejilla y frente, se relajó física y mentalmente, el cansancio golpeó y pronto se durmió. Cuando Kiaoxuan se despertó al día siguiente, Shao Yunyun se había ido. Ella se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Por un momento, toda la capital estaba hablando sobre el enviado del principito Kingri que venía a adorar. Kingri había luchado ferozmente con los fanáticos occidentales antes, y una fila de pueblos en la frontera norte de Dakin también se vieron afectados, e incluso hubo una pequeña fricción entre los tres lucharon varias veces. Batallas más tarde, Kingri tomó la iniciativa de mostrar su favor a Dakin, y con la ayuda de Dakin, derrotó a Shifan con ataques frontales y traseros, y llevó a Shifan a un lugar más remoto. La fuerza de Kingri ha aumentado mucho y su territorio también se ha expandido mucho. Kingri estaba muy agradecida con Dakin, y tuvieron una muy buena relación por un tiempo. Pero poco a poco Kingri se hinchó de nuevo, provocando a Dakin, y casi inició una guerra nuevamente. Ahora el viejo rey de Kingri es débil, y varios príncipes no son mejores que Dakin. A grupo de príncipes eran pobres, y los dos lados se reconciliaron extrañamente, y hubo paz. Pero en los últimos diez años, Kingri nunca ha enviado una misión a Dakin, y ahora finalmente ha venido un grupo de personas, y es en nombre de visitar al emperador de Dakin. Y rindiendo homenaje a la dinastía celestial. Ven, Dakin es naturalmente orgulloso, especialmente la gente en la capital, este orgullo y orgullo ha penetrado profundamente en los huesos. Como resultado, naturalmente habrá más personas hablando sobre este tema. Bajo esta circunstancia, el príncipe heredero y otras personas responsables de entretener a Kingri y su grupo no permitirán el más mínimo error, de lo contrario, la gente se sentirá decepcionada, echando leña al fuego. Hará que la gente piense que el príncipe ha humillado al país y ha perdido el comportamiento de un gran país. Es precisamente esto que el príncipe de un país no se puede perder ni criticar. Todos en el palacio este y la facción del príncipe, ahora todos son descuidados y enérgicos, para que no cometan un pequeño error y, naturalmente, no tendrán una vida fácil. Sin mencionar que Shao Yunyun estará muy ocupado, incluso Kiao Shuang ha estado manteniendo un perfil bajo recientemente. Capítulo 1324. Biografía de la princesa heredera. Kiao Shuang incluso envió a King Yan Shang y un su y Tong para decirle a Song Shi que no debería haber conflicto con los demás, pase lo que pase. Si algo es difícil de avanzar, no te preocupes. Si encuentra cosas difíciles o inusuales, recuerde no tomar sus propias decisiones y debe informarlas. En la vida diaria, debes ser más cuidadoso y considerado. Hay un dicho que dice que el terraplén de mil millas se destruye en el hormiguero, y en la culpa del palacio del este no se puede comprender, y es difícil garantizar que no se diseñará desde un punto pequeño, e involucrará al palacio del este e incluso al príncipe paso a paso. Este tipo de cosas no han sucedido antes. Considerándolo todo, Kiao Shuang no puede permitirse cometer ningún error aquí. Kiao Shuang nunca imaginó que la princesa heredera enviaría a alguien para decirle que fuera al palacio del este deprisa hoy. La persona que vino fue Fumami al lado de la princesa heredera, pero Fumami se veía un poco desagradable. El corazón de Kiao Shuang estaba tenso y se apresuró a preguntar por qué, Fumami sonrió irónicamente. Señora. Shao no necesita entrar en pánico, este asunto es grande o pequeño, pero no es así. Realmente no importa. La señora. Shao irá con la vieja esclava al palacio del este, y sabrá todo cuando vea a la princesa heredera. Kiao Shuang, quien estaba completamente inseguro en su corazón, se relajó a medias y dijo con una sonrisa. Desde que Mami dijo eso, me siento tranquila. Aunque Mami Fu no explicó claramente su confusión, ya había le dije que no era un asunto grave, hijo. Kiao Shuang confía en Madame Fu. La señora Shao puede estar tranquila. Fumami le sonrió, no hizo más preguntas y se sintió aliviada. La princesa conoció a Kiao Shuang en su sala de estar. Kiao Shuang no se perdió el ceño fruncido inconscientemente cuando entró por primera vez. Era como si tuviera una gran opinión sobre sí misma. Pero ella no podía pensar en eso, ni siquiera salió por un tiempo, ¿cómo volvió a ofender a la princesa? Presente sus respetos y la princesa heredera le dará un asiento. Es todo mío, por lo que este palacio no será cortés con usted. Señora. Kiao, el príncipe King y ordenó algunos platos, pero el chef real estaba perplejo. Algunas personas dicen que eres bueno cocinando, y no sé si puedes pensar en una contramedida. Si puedes, debes pensar en una buena idea. Pecero la princesa heredera suspiró suavemente y se frotó las sienes, mirando un poco decepcionado. Se puede decir que el palacio, el palacio del este, varios príncipes y dignatarios han reunido a los chefs más exquisitos del mundo, pero no hay nada que hacer al respecto, príncipe la concubina no creía que Kiao Shuang pudiera hacer nada bueno. No sé si el príncipe heredero ha escuchado a alguien decir algo así, esto es tomar un caballo muerto como un médico de caballos vivo. Pero, ¿qué más se puede hacer aparte de tratar a un caballo muerto como un médico de caballos vivo? La digna dinastía King es rica en productos y tiene de todo. Como resultado, el príncipe Kingdi solo dijo que quería comer algunos platos y no podía cumplir con sus requisitos. ¿No es así? Esto es una broma. Daquín no puede darse el lujo de perder esta cara, y tampoco el príncipe. Este asunto no es complicado. Daquín es un estado de etiqueta. Es muy cálido y cortés con el príncipe Arno y su séquito. Se dice que los invitados y anfitriones deben estar felices y todos deben estar felices. Pero un país incivilizado y salvaje como Kingdi no pensaría así. Arrogante e inflado. Al principio, no había necesariamente algo de miedo y asombro en el corazón de Daquín, pero Daquín los trató con cortesía y amabilidad, sino que trató su arrogancia. Además, viendo la riqueza y abundancia de Daquín, era inevitable que un poco de celos naciera en mi corazón, y un poco de arrogancia se agregó a la arrogancia. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1325. El trabajo de la pulgada. Afortunadamente, dos días antes de la prueba de campo de la escuela, esta era originalmente la fuerza de Kingdi, y su delegación también trató de mostrar su prestigio, los generales de Daquín fueron derrotados y a Daquín se le mostró su poder y fuerza. Pero no pensaron en eso, ¿cómo podría Daquín estar dispuesto a perder? ¿Daquín es desvergonzado? Incluso si fueran robustos, caballería y tiro con arco, y valientes en las artes marciales, ¿no tendría la dinastía King soldados sobresalientes? ¿Eres un gran King, no puedes encontrar ese talento? El resultado se puede imaginar. De arriba a abajo, la gente de Kingdi que era arrogante y arrogante y quería abrumar a Daquín perdió. El príncipe heredero fue amable y generoso, no podía soportar ver que sus pérdidas eran demasiado feas, por lo que ordenó algunas palabras en secreto, Daquín les dio un poco de distancia, para que no fueran demasiado feos. Sin embargo, no es feo, no es feo, todo el mundo es un conocedor, y lo saben bien por sus oponentes, y se sienten aún más frustrados y deprimidos. Especialmente el príncipe Arno, su rostro estaba alargado y estaba tan enojado que no podía atacar. Para apaciguarlos, el príncipe heredero ofreció un banquete esa noche y se volvió cada vez más entusiasta. Kingdi y Daquín tienen una relación amistosa, y la frontera es pacífica, por lo que la gente puede vivir una buena vida y nadie quiere ir a la guerra. En la mente de ser cercano y amistoso y hacer amigos, el príncipe, naturalmente, no quiere que la otra parte pierda la cara. Pero un bárbaro es un bárbaro, no sé que así se llame el estilo de un gran país. Y cuanto más educada era la otra parte, más deprimida y enojada la hacía. En el banquete de ese día, el enviado adjunto de Kingdi, Dark, estaba buscando algo que hacer, e hizo algunos platos sin sentido para que los cocinara el chef de Daquín, lo que casi impidió que el príncipe pudiera llegando al escenario. Xiao Yunyun dijo casualmente. Se está haciendo tarde hoy, me prepararé para ti en dos días. El asunto se dejó de lado temporalmente. El príncipe Arno se rió, asintió y dijo que estaba ansioso por estos platos. Después del incidente, el príncipe heredero ordenó a todos que pensaran en algo y les preguntó a los cocineros en sus respectivas casas quién podría manejar este problema. Cualquiera que pueda resolver tal problema definitivamente será recompensado. La recompensa pesada en la boca del príncipe heredero, naturalmente, no es una recompensa ordinaria, al menos 500 tales de plata, tal vez también recompense dos antigüedades valiosas, eso es el cielo gran gloria. Nadie quiere este honor. Pero nadie puede pedirlo. El príncipe heredero y otros no están sorprendidos por esto, porque las palabras del embajador adjunto Dark y el príncipe Arnold no son para nada sinceras queriendo pedir un plato con sabor fresco, sino haciendo deliberadamente cosas difíciles. La otra parte está tratando de poner las cosas difíciles, ¿cómo puede ser tan fácil de resolver? Esto es realmente el culpable del tercer príncipe. Si tenía prisa, el tercer príncipe se aprovechó de la situación y se jactó con confianza, diciendo que hay muchos platos deliciosos en Dakín, y que pueden cocinar cualquier cosa. Tipo de platos el embajador adjunto Dark dio el primer ejército. El tercer príncipe era mejor, pero encogía la cabeza cuando se metía en un lío, fingía que no sabía nada, y que no tenía nada que ver con él, y pateaba el bola al príncipe. ¿Qué tal el príncipe? El príncipe solo puede tomarlo. Cuando se recibe esto, se convierte en una patata caliente. El príncipe heredero habló con su personal y sus confidentes sobre una solución. Uno de ellos mencionó a Xiao Xuan, diciendo que la señora Xiao es inteligente y ha oído que es muy buena cocinando. Quizás ella pueda resolverlo. ¿Por qué no le preguntas a la señora? ¿Xiao? Capítulo 1326. No estoy de acuerdo con él. Xiao Yun Yun es muy apreciado por el príncipe, muchos funcionarios y ayudantes de la facción del príncipe como él y lo admiro, pero debe haber algunas personas que están celosas de él y quieren hacerlo derribar. No, cuando encontré una oportunidad, deliberadamente le causé problemas. No lo sabía, pero tenía razón. Xiao Xuan curó la flor de peonía única en el palacio, y la fresa introducida y cultivada se hizo popular en Beijing y se convirtió en la fruta favorita de damas y niños de varias prefecturas. Fácil de hacer. Más importante aún, otros no lo saben, pero el príncipe sabe que la habilidad de Xiao Xuan no es solo eso, sino que también es muy buena para ganar dinero. Xiao Yun Yun dejó en claro que todo el dinero que donó Xiao Xuan lo ganó Xiao Xuan de Jiangnan, tan limpio. Cuando el príncipe heredero escuchó esto, creyó que Xiao Xuan tenía la habilidad, y la otra fue que estaba desesperadamente enfermo y fue al médico. Inmediatamente estuvo de acuerdo. Eso es verdad, deja que la señora. Xiao lo intente, no importa. Xiao Yun Yun regañó a su madre en su corazón, deseando poder ser golpeada por los colegas idiotas que lo miraban con desagrado, siempre encontraba problemas para sí mismo, mitad verdad y mitad hipotética comida. Sin embargo, el príncipe respondió a la llamada demasiado rápido, no tuvo tiempo para eludir. Xiao Yun Yun solo pudo decir. Príncipe es la bendición del señor. Xiao ser valorado por el señor. Xiao, pero la señora. Xiao es una mujer con poco conocimiento y poco talento, pero resulta que sabe algo sobre el cultivo de flores y pasto. En cuanto a sus habilidades culinarias, es solo un poco mejor que lo normal. A ella le gusta cocinar en su vida diaria. En comparación con el chef real y los chefs de su casa, es absolutamente inferior. Si ella no puede hacer nada, por favor perdona al príncipe. Puede decir lo feo primero. El príncipe sonrió y dijo. Es natural, inténtalo. Aquellos de nosotros no entendemos el asunto de la cocina. Quizás la señora. Xiao realmente pueda encontrar otra manera. Xiao Yun Yun estaba ocupado y era modesto, se disculpó con calma y tomó precauciones para Xiao Xuan. Si es posible, no lo hice. Quiero que Xiao Xuan se involucre en estos asuntos. Después de todo, Xiao Xuan es una mujer, por lo que no es fácil para el príncipe presentarse, y Xiao Yun Yun no puede alejarse, por lo que el príncipe ordenó a alguien que explicara el asunto. Princesa. La princesa heredera inmediatamente envió a Madame Fu a recoger a Xiao Xuan para un viaje al Palacio del Este. Aunque estaba sin palabras e insatisfecha, sintió que el príncipe estaba realmente confundido. En otras palabras, perdió su sentido del equilibrio rápidamente. Los celos de Xiao son una buena mano, pero cuando se trata de dejar que resuelva asuntos serios e importantes, ¿puede hacerlo? De todos modos, la princesa no se lo creía en absoluto. El príncipe heredero valora demasiado a Xiao Yun Yun, este debe ser el amor de la casa y Wu, e incluso mira a la familia Xiao de una manera diferente, ¿pero dónde está Xiao? Partido familiar. Eso es todo, ya que el príncipe heredero así lo ordenó, como esposa, naturalmente obedeció la orden, así que llamó a alguien e hizo algunas preguntas. Aunque sintió que no era necesario en absoluto la señora Zhu no le contó demasiado a Xiao Xuan sobre los entresijos, sino que simplemente dijo que el príncipe Qingdi y su grupo ordenaron algunos los platos claramente están dificultando deliberadamente las cosas. Ella también es buena cocinando. Me pregunto si hay alguna forma de lidiar con eso. Xiao Xuan se quedó sin palabras, ¿quién dijo que era buena cocinando? No parecía presumir de ello, ¿verdad? Ella creía que su esposo nunca sería tan ocioso y exagerado. Deseaba que nadie se fijara en ella. Realmente no hay secretos en esta capital. Capítulo 1327. Qingdi puso las cosas difíciles. Fumami. Este plato del capítulo es usar mil pollos y mil pescados para hacer una comida de pescado y pollo juntos. El segundo plato del capítulo es ser frío y caliente, el tercer plato del capítulo es tener una carpa estofada viva. Xiao Xuan, que ya estaba sin palabras en estado de shock, escuchó los tres platos del capítulo. Los ojos de Daokai se abrieron sorprendidos e inconscientemente miró a Madame Fu. Madame Fu sonrió irónicamente. Esta carpa estofada viva no es la carpa estofada viva que comemos todos los días, es la carpa que está viva después de ser estofada. Xiao Xuan. ¿Quién dijo que Qingdi es salvaje y no puede entender nada? ¿No entiendes eso? Si realmente no entiendes, no puedes entender tal. La princesa heredera palmeó la mesa ligeramente, incluso si lo sabía antes, todavía estaba enojada cuando lo escuchó de nuevo. Esta persona Qingdi es tan engañosa. Bastante irrazonable. Simplemente ridículo. Es sólo que el príncipe es bondadoso, gentil y tolerante y deliberadamente toma las cosas. Exclamación de cierre. Xiao Xuan y Fu Mama guardaron silencio. No importa qué, tuvieron mucho éxito en encontrar fallas. Como el príncipe de Gran Qing, debe ser amable, generoso y tolerante. Eso es imposible. Incluso si sabes que la otra parte está dificultando las cosas deliberadamente, debes aceptarlo. De lo contrario, el príncipe heredero es un incompetente. Es porque el príncipe no lo hizo lo suficientemente bien. En este mundo, ¿cómo puede haber tantas verdades justas y justas? La señora Fu vio que después de que terminó de hablar, la princesa heredera no dijo nada. Por temor a que Qingdi se sintiera excluida, tuvo que ayudar a la princesa heredera y sonrió. Señora. Xiao, ese joven Diren es realmente odioso, me pregunto si la señora. Xiao tiene alguna buena idea. Xiao Xuan pensó por un momento y dijo. Desde Qingdi Diren dijo tales cosas, no es cierto. Querer probar las delicias de nuestro Dakin es simplemente aprovechar la oportunidad para dificultar las cosas. Mientras no puedan elegir el lugar equivocado, este asunto se terminará. La princesa heredera se burló levemente, con una mirada desveñosa. Todos saben que esta es la verdad. ¿La implicación todavía necesita que digas todo esto? ¿Tonterías aquí? Xiao Xuan volvió a reír. Este plato de mil pollos y mil peces, la concubina tiene una idea. La señora Fu estaba encantada, pero la princesa heredera frunció el ceño y dijo. Este es un tema importante relacionado con las relaciones diplomáticas entre los dos países. Dakin inevitablemente haría una broma y el príncipe heredero también sería menospreciado. No pienses en cocinar un plato con pollo y pescado para engañarte. En ese momento, la gente insiste en que los ingredientes son menos de mil pollos y mil pescados, pero no hay forma de explicarlo. ¿Podría ser que nuestro Dakin esté haciendo trampa? Xiao Xuan no entendió del todo a la princesa heredera, pero como se había llamado aquí para preguntarle sus ideas, se atragantó antes de poder terminar la oración, como si estuviera teniendo una pelea de balas de cañón. ¿Qué quiere decir la princesa heredera? Oh, sí, probablemente no sea su intención dejarse venir aquí, ¿verdad? Si no ves por el bien del príncipe heredero, Xiao Xuan no diría nada, incluso si tuviera más. Relájate, princesa heredera, la concubina no será tan ignorante. Mil peces toman una barba de cada pez, y mil pollos toman el punto medio de la palma de la pata de un pollo para hacer un plato y presentarlo. Indique a los cocineros que tengan cuidado, todas las sobras están bien conservadas, si el príncipe Kingdi y los demás sospechan que nuestro Dakin está haciendo trampa, simplemente revise las sobras una por una de pollo y pescado para ver si tenemos cada pollo y cada pescado. Se utiliza, y el almacenamiento nunca ha escatimado esfuerzos. Capítulo 1328. Un truco. La princesa heredera y Fuma quedaron desconcertados. La señora Fud dijo apresuradamente, ¿el tesoro que tienes en la palma de la mano? ¿Qué es eso? Xiao Xuan lo explicó con una sonrisa. La señora Fumiró a la princesa heredera con alegría y dijo, señorita, la idea de la señora Xiao es brillante. La vieja esclava cree que es factible, ¿qué opina, señora? ¿No son solo mil pollos y mil peces? La gente de Kingdi estaba tratando de dificultar las cosas, y la señora. Xiao se aprovechó de la situación. La princesa heredera también se sorprendió, pero a Xiao Xuan realmente se le ocurrió una solución. Sus ojos también se iluminaron y asintió lentamente con una sonrisa. Esta idea parece funcionar, pero ¿qué pasa con los otros dos platos? Xiao Xuan ya tenía una idea en mente, y los otros dos platos tenían que ser complicados. ¿Cómo se puede hacer un plato frío y caliente? Ese vice enviado darte es simplemente repugnante a propósito. Xiao Xuan dijo casualmente, en cuanto a que esto es frío y caliente, solo envuelvo los cúbitos de hielo en la masa y los fría en la sartén de aceite, y antes de que los cúbitos de hielo se derritan, los se lo presentará y lo invitará. Pruébelo, ¿no es fresco y caliente? La princesa heredera. Abuela Fu. La señora Fu no pudo evitar reírse a carcajadas. La idea de la señora Xiao es realmente maravillosa. Es una buena idea. Princesa heredera ella también estaba secretamente admirada, aunque este tipo de admiración que iba en contra de su propia cognición la hacía sentir rara e incómoda. Pero está claro que resolver el problema ahora mismo es lo más importante. La princesa heredera no pudo evitar preocuparse. Pero, ¿pueden estos cúbitos de hielo fritos, esto, esto ser considerado un plato? Otros problemas son fáciles de resolver. Aunque es increíble poner cúbitos de hielo en una sartén, siempre que la masa esté bien preparada y la velocidad sea lo suficientemente rápida, se espera que sea posible y los cocineros resolverán naturalmente estos problemas. Para la familia real, el hielo no es una rareza durante todo el año y es fácil de conseguir. Si no esperara que Xiao Shuang dijera nada, la señora Fu dijo con desdén. Príncipe concubina, eres tan amable y tolerante como el príncipe heredero, pero esta persona King y es demasiado. ¿Qué por qué están hablando? Claramente están dificultando las cosas, entonces no nos permiten encontrar escapatorias. Si esto es un plato, tengamos la última palabra. Xiao Shuang asintió en secreto, pero fue una bendición. ¿Esto es lo que dijo la madre? La princesa heredera probablemente ha sido digna durante demasiado tiempo y es un poco pedante. La princesa heredera pensó por un momento, pero realmente no había otra manera, así que asintió y suspiró. Este también. ¿Hay otro? La princesa miró inconscientemente a Xiao Shuang mientras hablaba. Obviamente, sin saberlo, también pensó inconscientemente que Xiao Shuang podría resolver este problema. Sabiendo que la otra parte estaba haciendo las cosas difíciles deliberadamente, Xiao Shuang no pensó realmente en cocinar, sino en cómo resolver el problema por su cuenta para que la otra parte parte no pudo encontrar ninguna objeción. Su forma de pensar es diferente a la de los demás, y el resultado es naturalmente completamente diferente. Además, sabe algo de cocina y es lo suficientemente inteligente como para poder desarrollar sabiduría bajo presión y llegar a una solución. Xiao Shuang reflexionó por un momento, luego se burló. ¿Esto es cada vez más irrazonable, cómo puede vivir un pescado cocido? La gente de Qingdi no está dificultando las cosas, claramente son desvergonzados. Eres un pícaro. ¿Quién dijo que no? La princesa heredera estuvo muy de acuerdo y suspiró. Pero incluso si lo sabes, tienes que encontrar una manera de resolverlo. Eso, la cara de Daqin es importante. El príncipe heredero no puede ser llamado incompetente. Como príncipe heredero, debe ser capaz de resolver cualquier problema, lo cual no es negociable. Después de un rato, el corazón de Xiao Shuang se conmovió y sonrió. Mi concubina es audaz, ya que la gente de Qingdi es desvergonzada, no podemos ser Dingmao o Dingmao, y también hay una concubina en Fazi capítulo 1329. Hagamos una idea. ¿No es una carpa estofada viva? Pidan a la cocina imperial que hagan una carpa estofada, y luego haz dos o tres lochas vivas, antes de que se presenten los platos, pon las lochas vivas en el vientre de la carpa estofada. Al ver a la princesa atónita y a Fumama, Xiao Shuang estaba un poco confundido. Estaba tan avergonzado que tosió y luego dijo. La locha no puede soportar el calor sofocante y, naturalmente, saltará y luchará. Cuando se mueven, la carpa parece que se está moviendo, ¿no es así? Esto es una carpa estofada viva. Bendita mamita. PFFT. Princesa heredera. Punto. La princesa heredera no pudo evitar sonreír, levantó su pañuelo para cubrirse la cara y tosió y se rió. Esto, esto también puede funcionar. Xiao Shuang. Este es el cuerpo de una concubina. Mi pequeña idea, qué buen método está a mi lado, no puedo pensar en una concubina. Esto también fue pensado por Lox Drillin Tofu. Ella siempre ha tenido curiosidad por este plato, cuando todavía estaba en Shaodin Villaje, cada vez que tenía alguna idea de qué tipo de comida tenía, un montón de gente estaba de acuerdo. Y lucha esta locha taladra tofu, lo ha probado. La locha atrapada por Xiao Qi es grande, enérgica y muy tierna. Es una lástima que este plato se haya bocado, y la locha en la olla no tenía nada de tofu. Aunque esa olla de sopa de locha y tofu estaba muy delicioso y rico, todos finalmente me lo bebí todo, pero no fue un tofu exitoso Lox Drill. Xiao Shuang de repente pensó en este plato cuando escuchó algo de carpa estofada viva. La señora Fu sonrió y dijo. No se preocupe, princesa heredera, este viejo esclavo también piensa que es bueno, un, es agente de King y es completamente irrazonable, porque no podemos tomar en cualquier caso, mientras el asunto se pueda resolver, se hará. La princesa no tenía nada que decir. Principalmente porque no tiene nada más que hacer. Y este asunto no puede demorarse más, habrá un banquete mañana por la noche. Cuando este plato no se pueda servir, ¿cómo se reirá la gente de Kingdi de Dakin? ¿Cómo aprovecharán el tema para apuntar el cuarto príncipe, el segundo príncipe, etcétera? ¿Qué son responsables de la recepción del joven príncipe Kingdi y su grupo? Pensando en esto, la princesa estaba un poco nerviosa y molesta. Olvídalo, este método, si funcionará o no, no puedo decirlo. Enviaré a alguien para informarle al príncipe heredero después de un tiempo, y le preguntaré al príncipe heredero para decidir. Vamos. Miró a Xiao Shuang y sonrió. En cualquier caso, la señora. Xiao siempre puso su corazón en ello, y Ben Gong está muy aliviado. Xiaozen, ve y viste a Ben Gong. Tráelo de la caja vermellón en el escenario. Xiaozen respondió y rápidamente trajo una caja de madera vermellón del tamaño de la palma de la mano con incrustaciones de caracoles, muy delicado. La princesa heredera le indicó que le diera la caja a Xiao Shuang y sonrió. Este par de horquillas doradas es lo favorito de este palacio, y este palacio te mira muy bien. Mucho, así que te recompensaré. Correcto. Xiao Shuang lo tomó con ambas manos. No importa si es realmente la cosa favorita de la princesa heredera, ya que la princesa heredera lo erijo, ella lo tomará. Este par de horquillas doradas tiene la piedra preciosa más grande, del tamaño de la uña del pulgar, de color rojo brillante y con incrustaciones de muchas perlas del tamaño de un frijol mungo. La forma de la flor de peonía se ve muy delicada y puede ser considerado como una cosa buena rara. La princesa heredera estaba inquieta y molesta en este momento, por lo que, naturalmente, no tuvo el corazón para saludar a Xiao Shuang nuevamente, y rápidamente ordenó a alguien que la enviara de regreso. Li Xia y Li Qiou tenían prisa en casa, y Xiao Shuang no llevó a ninguno de ellos allí. Los dos se sintieron aliviados de ver finalmente a Xiao Shuang de regreso. Señora, ¿se encuentra bien? Hizo morir de miedo al esclavo. Xiao Shuang sonrió. Está bien, Dongon me está buscando, pase lo que pase. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Zama, audionovelas. Capítulo 1330. ¿Se puede solucionar? Xiao Yun Yun es el hombre del príncipe heredero. Li Xia y Li Qiou también pensaron repentinamente en esta capa y no pudieron evitar reírse. El amo y el sirviente dijeron algunas palabras, y Xiao Shuang regresó a la casa y descansó en el can. Al ver que la princesa está realmente cansada, un poco cansada. Originalmente, ella planeó hacer pollo al horno con sal por la noche y freír un par de pichones crujientes, para que la salsa de ciruelas agridulce pudiera mojarse en pichones crujientes. Cansate. Prepara otro plato con ajo y jengibre picados, añade un poco de aceite de sésamo y horne al pollo con sal. Pero todavía hay problemas sin resolver en el palacio este, así que mantengamos un perfil bajo, para que no tengamos que preocuparnos por eso. De lo contrario, si alguien hablara de ello, no sonaría bien. Xiao Shuang todavía estaba un poco deprimida después de pensar en ello. ¿Por qué se difundió que era buena cocinando? ¿Cuando ella y su esposo también se convirtieron en grandes figuras vigiladas en secreto? Xiao Yun Yun ha vuelto tarde todas las noches, y hoy no es una excepción. La diferencia es que Xiao Shuang ya se había quedado dormido en el pasado, pero ella lo estaba esperando esta noche. Xiao Yun Yun caminó de regreso a la casa a la ligera y vio a Xiao Shuang inclinándose hacia adelante para bajarse del can, sonrió, tomó su mano y tiró de ella para que se quedara quieta. ¿Ya te has dormido? Xiao Shuang parpadeó y se rió entre dientes. Espera por ti. ¿Cómo? ¿Se puede resolver el problema? Xiao Yun Yun la miró con una sonrisa en los ojos. Bueno, tu idea es muy buena, sé que debe ser tu idea tan pronto como la escucho. Su mi esposa siempre ha tenido muchas buenas ideas sobre los elfos, y él lo sabe mejor que nadie. Xiao Shuang no entendió bien lo que dijo, y parecía un poco confundido. ¿Eh? Naturalmente, era ella idea. ¿Es necesario decir eso? Los ojos de Xiao Yun Yun brillaron nuevemente con sarcasmo y dijo. Ve con el príncipe heredero e informa al administrador del palacio del este que la princesa heredera, Fu Mami y tú lo discutimos. Por un tiempo, devanándome los sesos, pensando mucho, y finalmente se me ocurrieron algunas ideas, pero no sé si se pueden usar o no, y tengo que informarle al príncipe heredero. El gerente no dudó en quitarle la mitad del crédito a la princesa. Por supuesto, la persona a cargo haría eso, naturalmente, sin la insinuación y la adquiescencia de la princesa heredera. Y este tipo de cosas es, por supuesto, la forma de ser de la persona de alto rango, es decir, el crédito principal es para la princesa heredera. Nadie notaría a Xiao Shuang. Algunas personas incluso son celosas y celosas, y deliberadamente la ignorarán y la minimizarán. Xiao Yun Yun tomó su mano y susurró suavemente. Tan pronto como lo escuché, supe que esto debe ser idea de la dama, no se enoje, señora, no no necesito estos créditos no quería decirte esto, pero después de pensarlo, es mejor decirlo al menos házselo saber. Cuando se decían estas ideas en ese momento, la persona que estaba celosa de él, a menudo chismeaba y hablé mucho mi querido amigo, no puedo esperar para elogiar a la sabia y sabia princesa Tetzan. Otros naturalmente estarán de acuerdo, o puede que no estén de acuerdo. Oh. Él sabía que ésta debe ser la esposa de su esposa tan pronto como lo escuchó. Credit. En ese caso, naturalmente no podría cantar lo contrario. Xiao Shuang. Punto. Es imposible decir que no le importa en absoluto. Xiao Shuang incluso piensa que es inimaginable, después de todo, la princesa siempre le ha dado la impresión de ser digna, elegante y elegante, y ella no puede imaginar esto. Incluso la persona más poderosa tomará el crédito de los demás. Es porque tiene muy poco conocimiento. Pero entre los poderosos, ¿quién no tiene ambición y no le importa luchar por el poder y las ganancias? No importa cuán digna y elegante sea la princesa, es imposible estar exento. Capítulo 1331. Da mala suerte que el príncipe pierda la cara una vez, y es más rentable naturalmente, a la concubina del príncipe no le gustaría que el príncipe la elogiara y la valorara más. Esto hará que su posición sea más fuerte. Xiao Shuang estaba incómoda, pero no le importaba mucho. Rápidamente se calmó, se acurrucó en los brazos de Xiao Yun Yun y sonrió suavemente. No te preocupes, no pedí ningún beneficio de este crédito. No importa. Es bueno si este asunto se resuelve. Es agente de Kim Ji es demasiado. Bueno, la dama es generosa. Claro. Los dos se sonrieron. Xiao Yun Yun dijo de nuevo. Después de que todos lo discutieron, todos usaron la idea de Nianxi. Nianxi es mucho más fuerte que muchas personas. Es agente de Kim Ji es realmente demasiado esto es demasiado, y Da Kim lo consintió. Hay un dicho que empuja la nariz en la cara y empuja la pulgada, ¿no es eso lo que dicen? No son tan buenos como Da Kim. Son inferiores, envidiosos y celosos. Da Kim es demasiado educado y amistoso, pero genera vanidad distorsionada y fariseísmo. Demuestra que ellos también son capaces y capaces. Esta vez fue tan irrazonable el encontrar fallas, y el príncipe vio claramente cuando quería venir. No debería ser demasiado amable y educado con esa gente de King Ji. La paz en la frontera norte no es algo que se pueda lograr ganándolos y siendo amable con ellos, al final, depende de la fuerza y actitud de Da Kim. Vieron claramente la fuerza de Da Kim y entendieron la actitud de Da Kim, así que, naturalmente, no se atrevieron a perder el tiempo. El príncipe heredero no es una persona que no tenga ningún temperamento, y la misión de King Ji realmente lo enojó mucho esta vez. Por lo tanto, aunque encontraron una solución al problema, lo mantuvieron en secreto del mundo exterior. Ni siquiera se lo dijeron a algunos príncipes. Las personas a cargo de recibir la embajada todavía estaban corriendo, frunciendo el ceño y tratando de encontrar una solución. En este sentido, la misión King Ji está muy orgullosa de ello, y tiene un impulso de finalmente levantar las cejas y retroceder. Vivir en la posada es mucho más cómodo. El tercer príncipe, el cuarto príncipe, etc. Tenían un estado de ánimo un poco complicado. Por un lado, por supuesto, no les gustaría que el príncipe cometiera errores en un asunto diplomático como entretener a embajadas extranjeras. En cualquier caso, este asunto puede convertirse en un gran problema. Trato. Atacar y difamar al príncipe, y cuando el padre lo supiera, definitivamente estaría molesto e infeliz en su corazón. Pero, por otro lado, la gente de King Ji es tan desvergonzada y desvergonzada. Como emperador de King, también se sienten enojados y repugnantes, y esperan que a esta gente de King Ji se le enseñe un lección. Cuando el cuarto príncipe saludó a la concubina Melgui, la madre y el hijo conversaron sobre este asunto. Después de escuchar al cuarto príncipe suspirar y enredarse, la concubina Melgui se burló. Tú, Wanger, todavía tienes té. Distinga claramente la seriedad. Si este país cae en manos del príncipe, donde tendrán un punto de apoyo nuestra madre y nuestro hijo en el futuro? Según este palacio, por supuesto, es mejor que el príncipe tenga mala suerte. Un hombre joven, incluso aquí y que si tienes la ventaja en un asunto? Lo bueno o lo malo de este tipo de inteligencia no importa en absoluto. Él lo importante es que si ganan, el príncipe será desafortunado. Príncipe desafortunado, nuestra oportunidad ha llegado. Los ojos del cuarto príncipe se iluminaron y dijo con una sonrisa. La madre y la concubina pueden ver claramente, pero el niño está aburrido y confundido. Exclamación de cierre. No, la fuerza de Daakin está aquí, y que si pierde la cara? Sin embargo, es un buen trato perder la cara a cambio del príncipe. Ah. Capítulo 1332. Siéntate y mira la bocetada esta noche. El cuarto príncipe dijo sin desgracia. La gente de Kingdi dejó en claro que estaban tratando deliberadamente de encontrar fallas, esas palabras son completamente irrazonables, no puedo ponerme de pie, pero el tercer idiota está demasiado lleno de palabras, lo que obliga al príncipe a aceptar el truco. En este momento, la pandilla de personas en el palacio del este está en un lío como ningún otro. Moscas, no puedo pensar en eso. La concubina me y sonrió con desdén, sus encantadores ojos estaban llenos de eschar en freude como el cuarto príncipe. ¿No es esto correcto? Esto el palacio no te permitió robar esto en ese momento. Yo, ¿entiendes? Este tipo de cosas es muy fácil que salga mal. Una vez que algo sale mal, no importa cuán pequeño sea, dañará el sistema nacional y la monarquía. Y le dará a otros un buen manejo por nada. Ese es un deber, debería serlo, y no obtendré nada bueno. El cuarto príncipe estaba completamente convencido. Casi la misma escena sucedió en el palacio Kuning de la reina. Aunque se dice que este incidente fue causado por un laxus del tercer príncipe, ¿qué importa? Ahora el tercer príncipe no dice una palabra, sólo actúa como si no fuera nada y le echó la culpa al príncipe. En un abrir y cerrar de ojos, fue la noche en que el príncipe preparó estos platos para entretener a la delegación de Kim día pedido del embajador adjunto Gart. Xiao Yun Yun le pidió deliberadamente a Kiao Shuang que se durmiera temprano cuando salía por la mañana. Podría volver tarde esa noche, muy probablemente después de la medianoche. Kiao Shuang estuvo de acuerdo con una sonrisa, lo abrazó y lo besó cuando ella lo envió fuera. Bueno, le deseo la mejor de las suertes, siéntese y abocetelo esta noche. Asegúrate de concentrarte en comer melones, y luego asegúrate de decírselo mañana. Una cosa tan grande y animada de alto nivel en la capital, es un melón tan grande. Esa noche, el príncipe celebró un banquete en el palacio este. Todos los príncipes, ministros calificados, dignatarios y confidentes de la facción del príncipe estaban presentes. Todos estaban llenos de curiosidad o anticipación, o simplemente sentarse volver y ver la diversión. La solicitud irrazonable del mensajero King día a los cortesanos y dignatarios en la capital ha sido transmitida por todos durante mucho tiempo, y el palacio del este también ha publicado palabras en capítulo por un tiempo, que puede lidiar con eso si hay una manera si, definitivamente será recompensado. Es una pena que incluso bajo la recompensa, nadie se ofreció como voluntario. Escuché que el palacio del este está muy ansioso hoy, y no sé cómo terminará esta noche el príncipe Kingdy, el embajador adjunto Dart y otros, naturalmente, lo saben. Todo esto, cuando llegaron al banquete, todos estaban encantados, esperando ver las bromas de Dakin. Con esa apariencia desvergonzada, incluso el egoísta cuarto príncipe, tercer príncipe, etc. Odiaba tanto sus dientes que no sabía cuántas palabras regañó en secreto, y quería para bofetearlos obtener una paliza. El príncipe heredero llegará en breve. Todos se reunieron de acuerdo con la cortesía, y el príncipe seguía siendo gentil y elegante, y ordenó a todos que tomaran asiento. Justo después de unas pocas palabras de saludo, el príncipe Arno y el embajador adjunto Dart intercambiaron miradas, el embajador adjunto Dart se rió y dijo en voz alta. Príncipe, es mejor llamar a alguien rápidamente. Sirvamos. El banquete del príncipe debe estar lleno de delicias de las montañas y los mares. Vinimos aquí con el estómago vacío, así que no podemos esperar. Por cierto, el que pedimos anterior algunos platos, presumiblemente el príncipe ya ha ordenado a alguien que lo prepare. Después de todo, Dakin es un país de etiqueta, y definitivamente no hará cosas que sean increíbles, ¿verdad? Los funcionarios de Dakin no se atrevieron a hablar, miraron a Kindi y su grupo y maldijeron en voz baja. Desvergonzado, desvergonzado. El príncipe heredero no pudo evitar sentirse enojado, pero después de pensar en la bocetada en la cara por un momento, se sintió más cómodo. Capítulo 1333. Todos sólo pueden esperar. El príncipe sonrió, pero el caballero seguía elegante. Dakin es rico en productos, tú han venido desde lejos, hagan lo mejor que puedan con la amistad del propietario y trátenlos bien. El embajador adjunto Dart puede estar seguro de que se preparan todo tipo de platos, y nunca pasará hambre el embajador adjunto Dart. Diputado Dart el embajador se rió. El príncipe está lleno de sinceridad y entusiasmo, y el príncipe y los ministros de Relaciones Exteriores están muy agradecidos. El príncipe, los ministros de Relaciones Exteriores ordenaron tres platos antes y querían probarlos. El príncipe estuvo de acuerdo, ¿no debería? ¿Lo has olvidado? El príncipe heredero sonrió levemente, hizo una pausa y dijo. Eso es natural. Dart dice el mensajero y todos quedaron atónitos. El cuarto príncipe y otros que no saben la verdad están un poco confundidos como el embajador adjunto Dart que quiere decir el príncipe heredero. ¿Está realmente listo o simplemente hablando de eso? ¿No están las personas en el palacio este corriendo como moscas y pensando en ideas? ¿Cómo se tardó tanto en tener todo listo? Es una pena que el príncipe heredero tenga una expresión amable, gentil y digna cuando, donde sea y en cualquier situación imposible. Todos sólo pueden esperar. El embajador adjunto Dart rió secamente. Bueno, ya que el príncipe lo dijo, los ministros de Relaciones Exteriores no pueden esperar. Deciró un prince sonrió, si ese es el caso, hagamos un festín. Las sirvientas del banquete pulcramente vestidas llegaron elegante y ordenadamente con bandejas en sus manos. La comida se sirve en la mesa. Los platos delicados y de porciones pequeñas son una delicia para la vista, y los vinos suaves exudan a lomas tentadores. En un abrir y cerrar de ojos, ya se han servido cuatro platos delante de todos, pero todavía faltan los platos especiales. Entre la facción del príncipe, algunos cortesanos brindaron y dijeron palabras auspiciosas. El príncipe heredero sonrió y brindó, y todos los felicitaron y bebieron el vino. Siguieron uno o dos saludos, seguidos de dos o tres cortesanos que se levantaron con copas para brindar y pronunciar palabras auspiciosas. De repente, mucha gente, tú me miras, yo te miro, han llegado a entender. Atrévete a ser honesto, el príncipe heredero sólo está tratando de perder el tiempo con este asunto. El cuarto príncipe frunció los labios con desdén y se burló de sí mismo. El príncipe heredero también está saltando de la pared, y puede pensar en un método de tan bajo nivel, pero ni siquiera pensó en ello. Si fuera un cortesano de Bakin, naturalmente estaría interesado en ver esto. ¿Cómo se atreve a avergonzar al príncipe? ¿Cómo podrían Kingdy y los salvajes prestar atención a esto? Nunca lo revelarían tan fácilmente. Pero sí, el príncipe no se lo imagina, pero no es sólo eso. Kingdy y su séquito aparentemente pensaron lo mismo. El embajador adjunto Darth no esperó a que la otra persona se pusiera de pie para hacer un brindis, y no pudo esperar para gritar. Príncipe, príncipe, no sé si se servirán los platos ordenados por el canciller. ¿Qué pasa? El canciller no puede esperar para probarlo, jeje. Xiao Yunyun y otras personas que lo sabían todos se burlaron en secreto, pensando que el príncipe sólo se estaba burlando deliberadamente de ti. Juega, para que puedas saborear mejor el sabor de la decepción. Ya que tiene tanta prisa, el príncipe, naturalmente, no lo decepcionará. El príncipe sonrió amablemente. El embajador adjunto Darth tiene prisa. En ese en el caso, sirvamos al embajador adjunto Darth. Nú. Capítulo 1334. Este es el plato especial. El embajador adjunto Darth estaba justo al lado del príncipe Arno, y no pudo evitar estirar el cuello. Mira, príncipe, príncipe, hay sólo una porción de este plato. El príncipe sonrió. Esto es mil seda hecha con mil pollos y mil peces. Tesoro en la palma de tu mano, Xiao Aikin, explícaselo al príncipe Arno. Sí, príncipe. Xiao Yunyun se puso de pie y saludó, luego explicó cómo hacer este plato, y finalmente dijo a la ligera. Todas las sobras todavía están apiladas en la cocina y no han sido tratadas. Si el príncipe Arnold y el diputado Darth no lo creen, puedes ir a la cocina y compruébelo usted mismo. Pero es mejor ir esta noche, porque las sobras no se pueden desperdiciar, y después de esta noche, serán recompensadas para que los sirvientes cocinen y compartan la cocina. Nosotros aunque Daquín tiene una vasta tierra y abundantes recursos, nunca ha abogado por el desperdicio. El desperdicio de alimentos es una bendición. Por lo tanto, este plato sólo se prepara, y el príncipe y el enviado adjunto Darth están invitados a probarlo. No hay motivo para que mil pollos y mil peces hagan una ración, entonces, ¿qué tipo de extravagancia es? El material en King Yi es escaso, si las plantas acuáticas no están lo suficientemente llenas en los años de hambruna, o si la tormenta de nieve invernal congela hasta la muerte a innumerables vacas y ovejas, entonces los días serán extremadamente difíciles. Por lo tanto, ¿quién con qué se comparan? Todos aprecian más la comida y no ven el desperdicio. La explicación de Shaoyun Yun, no tienen nada que decir. Pecero naturalmente no lo harán. Sería demasiado barato ir a la cocina a revisar las sobras una por una. Ya que Shaoyun Yun se atreve a decir esto, significa que la cocina no les tiene miedo en absoluto. Listo. La delegación de King Yi se quedó sin palabras, incluso el cuarto y tercer príncipe también se miraron entre sí. Esto, ¿eso es todo? Pensando en ello, realmente no puedo elegir una falla. El príncipe Arno tuvo que recoger sus palillos y de mala gana probó dos de este tesoro en su palma, esbozó una pequeña sonrisa y asintió. El sabor es realmente bueno. Yo no sé acerca de los otros dos platos, pero también pueden ¿estás listo? Shaoyun Yun miró al príncipe, y el príncipe asintió levemente hacia él. Él dijo. Sí. Esta vez, el eunuco a cargo seguía siendo el que servía los platos, pero esta vez su velocidad era obviamente mucho más rápida, casi corriendo, y rápidamente colocó un plato de pequeños bocadillos fritos de color dorado en forma de cubo frente al príncipe Arno. Shaoyun Yun. Príncipe, por favor pruébalo, este es un pastel dorado de hielo y fuego todos. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Qué es? El príncipe Arno le dirigió a Shaoyun una mirada sospechosa, tomó un trozo de palillos y se lo metió en la boca bajo la mirada de innumerables pares de ojos. Un bocado, crack. Con un sonido nítido, el príncipe Arno exclamó a. Cúbitos de hielo. El príncipe Arno tiene buena vista, Shaoyun Yun sintió que era particularmente sincero y lo elogió, y explicó el plato con una sonrisa una vez más. Muchas de las personas presentes se reían por lo bajo, mirando los rostros asfixiados del príncipe Arnold y el embajador adjunto Dark, quienes tenían que ser sumisos, y sin razón se sintieron aliviados. Oh, este plato es increíble. Hace frío y calor. El embajador adjunto Dark estaba un poco furioso. Esto, esto también se puede llamar un plato? Daquín es demasiado superficial. Shaoyun Yun. En nuestro Daquín, este es un plato, un plato especial. Especialmente justo. Embajador adjunto Dark. Punto me siento un poco culpable por alguna razón. Otros los ministros apoyaron el uno al otro. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1335. El dragón fuerte todavía lucha contra la serpiente local. Sir Shao tiene razón, esta es la característica de nuestro plato Daquín. Así es, ¿qué tipo de platos tenemos en Daquín? Oigan, ustedes son tan raro y extraño, es obvio es tu problema. No. Punto. Los cortesanos de la dinastía King tenían buenos modales y trataron a la delegación de Kingdy con entusiasmo y hospitalidad, para que la otra parte no se sintiera un poco infeliz, por temor a que la otra parte sufriera un poco de agravio, pero yo no esperaba que Kingdy y los salvajes fueran amables con ellos, sino que se taparon la cara con la nariz. Todos estaban llenos de ira, y en este momento, su potencia de fuego estaba naturalmente llena de fuego y ridículo. Después de escuchar esto, la misión Kingdy y su grupo estaban enojados y molestos. Comparado con el trato anterior, este tipo de trato puede describirse como un día y un lugar, lo que los hace sientan la diferencia en sus corazones. Pero ¿y qué? El fuerte dragón sigue luchando contra la serpiente local. Además, para Daquín, no son dragones fuertes ni serpientes locales, sino bárbaros que se atreven a abrir un taller de teñido con tres puntos de color. A Daquín no le importa si son felices o no, De todos modos, sé tú mismo. Shao Yunyun sonrió levemente, Príncipe Arno, embajador adjunto Dark, ¿les gustaría servir esta carpa estofada viva de tres platos capítulo ahora? Todos miraron a Shao Yunyun, con los ojos llenos de anticipación y emoción. El asunto ha llegado a este punto, ¿por qué la gente sigue sin entender? El palacio del este vino preparado. Daquín ya había pensado en cómo lidiar con eso, pero no se lo dijo al mundo exterior. Pero esto también es bueno, puede ser una gran sorpresa para los bastardos de Kingi, y dejarlos disfrutar el sabor de caer de complacientes. ¿Quién les dijo que no fueran amables? Pero, de nuevo, hacer esto no parece para nada el comportamiento del Príncipe, y el Príncipe también está enojado esta vez. Pero tal Príncipe hizo que todos fueran más respetuosos. El Príncipe heredero es el Príncipe heredero aunque la generosidad, la benevolencia, la cortesía y el corporal son necesarios, no deben carecer de temperamento, especialmente para aquellos que son arrogantes e irrazonables. El cuarto Príncipe, el tercer Príncipe, el segundo Príncipe y así sucesivamente estaban un poco estupefactos. ¿Qué sucede, Príncipe? ¿Qué te motivó a cambiar tu comportamiento? Todavía estaban esperando ver un buen espectáculo donde hizo el ridículo, pero no esperaban ver el espectáculo, pero no era el que esperaban. Los tres Príncipes apretaron los dientes en secreto. El Príncipe también se ha vuelto insidioso, y estaba secretamente preparado para ocultárselo a todos. Ellos estaban preocupados y tomaron la iniciativa de preguntar, pero él ni siquiera reveló una palabra. Demasiado, demasiado. La misión de Kindi y su grupo se decepcionaron dos veces, ¿cómo podría la carpa estofada viva definitivamente no ser capaz de derrotar a la otra parte? No querían verlo en absoluto. Pero tenía un poco de curiosidad y quería saber cómo resolvían este problema. Después de todo, ellos solo crean problemas para dificultar las cosas el uno al otro, pero ni siquiera saben cómo resolver este problema. Ya he comido dos veces y no me importa si vuelve a pasar. El Príncipe Arno tarareó suavemente y dijo con firmeza. Adelante, ¿por qué no vas? Xiao Yunyun se inclinó y dijo. Está bien. Xiao Yunyun guinó un ojo al exterior, y el pequeño eunuco que ya había notado el movimiento aquí asintió y salió corriendo. Todos estiraron el cuello y esperaron para ver la diversión. Pronto, una carpa estofada fue colocada frente al Príncipe Arno. Todos ven. Punto.